¿Qué es el Ministerio de Producción? Bueno, nuestro Ministerio viene trabajando en sus diferentes áreas. Ayer hemos tenido la posibilidad de entregar escritura desde la Secretaría de Tierra, que es una de las áreas que depende de nuestro Ministerio, pero también trabajar en ganadería en toda la zona de los llanos, con distintos proyectos que venimos llevando adelante. Y bueno, yo sé que por ahí los productores en este último tiempo están esperando el acompañamiento por la emergencia económica, que hace un minuto he estado hablando con Nación y la próxima semana voy en búsqueda de esos recursos que va a permitir de alguna manera paliar la situación de sequía por la que hoy atraviesa los llanos, además de los fondos que estamos girando a los distintos municipios dentro de nuestras posibilidades. Pero bueno, dentro de los proyectos que estamos llevando adelante, que son muchos, creo que con el trabajo en conjunto que venimos haciendo con las municipalidades ha permitido de alguna manera un acompañamiento importante a los sectores productivos, tanto de la agricultura como de la ganadería. Ya hemos terminado la campaña fitosanitaria en toda la zona de Arauco, se está trabajando en toda la zona también de la costa, realmente estamos haciendo un trabajo muy importante. ¿El tema de los incendios en la costa de San Agasta ahora? Bueno, estamos asistiendo a los productores a partir de que ellos han tenido que trasladar el ganado que tienen los pequeños productores y nosotros desde nuestra Secretaría, tanto de Agricultura como de Ganadería, estamos haciéndoles llegar asistencia que permita acompañarlos en esta situación tan difícil. Bueno, pues... ¡Gracias! ¡Gracias!